¡Marca maestro cuando se quiera! ¡Ja, ja! ¡Hombres y mujeres! ¡Con los bracitos en el alto! ¡Vamos a ver! ¡La melodía que transmite! ¡A través de un canto! ¡A través de un verso! ¡A través! ¡De un reconocimiento! ¡Original! ¡Ja, ja! ¡Hasta! ¡Ja, ja! ¿Dónde sale Lolita? ¿Dónde sale cariño? ¡Jara Mari! ¡Casarroba! ¡Ey, no! ¡Que la solita se venga, se venga, se venga, se venga! ¡Hola pa' aquí! ¡Hola pa' allá! ¡Hola pa' aquí! ¡Hola pa' allá! ¡Míralas! ¡Sons heridos! ¡Vamos, Mari! Pérdidamente enamorada, me tienes amor mío ¡Loco, loco! Pérdidamente enamorada, me tienes amor mío ¡Borrachito! ¡Eso decepcionado, papá! ¡Desde el momento que te conocí, yo solo vivo a pensar en ti! ¡Chiquitos! ¡Solteritos! ¡Desde el momento que te conocí, yo solo vivo a pensar en ti! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡A ver, gente, muy fuerte! ¡Enamorado! ¡Ilusionado! ¡Enamorada! ¡Allá! ¡A ese de los corazones! ¡Ese regalo! ¡Para mí! ¡No sé qué me está pasando, solo en ti vivo pensando! ¡Sin llorar, Mari! ¡Sin llorar! ¡No sé qué me está pasando, solo en ti vivo pensando! ¡A veces ya me vuelvo zombi! ¡Te tengo bien mi memoria y ya no puedo olvidar a ti! ¡Con el corazón y la mano, chicos! ¡Te tengo bien mi memoria y ya no puedo olvidar a ti! ¡Eso! ¡Jajay! ¡Baita! ¡El regalo para mi mejor pareja de la noche! ¡Eso! ¡Yo quiero verlo bailar! ¡Cuántos recuerdos en Angash! ¡Angashinos! ¡Arriba las manitos! 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 ¡Con el corazón y la mano! ¡Vamos, Mari! ¡Pisa! Me tienes enamorada, locamente ilusionada ¡Digas, para ahí, para ahí, para ahí! Me tienes enamorada, locamente ilusionada ¡Fuerte! 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 Tu sonrisa me domina y tu mirada me emociona ¡Chicas! ¡Solteritas! Tu sonrisa me domina y tu mirada me emociona ¡Fuerte! ¡Ay! Yo quisiera demostrarte de lo mucho que te quiero Vivir siempre a tu lado es mi más grande deseo ¡Toma, toma! Yo quisiera demostrarte de lo mucho que te quiero Vivir siempre a tu lado es mi más grande deseo Y los regalitos Ahí eran los regalos ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Tu patuchera, arriba, arriba, arriba Tu patuchera, arriba, arriba, arriba Tu patuchera, arriba, arriba, arriba Ahí están los cerveceros ¡Eso! ¡Las cheras arriba! ¡Jotallazo arriba! ¡Eso! Ahí está, mira, cuanta, se linda, mira, mira ¡Solderos arriba! ¡Solderos arriba! ¡Con ríos! Y aquí están bien las solteras ¡Al mano, chicos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Ahí está, mira, ¿no? ¡Dice! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Saltando! 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 ¡Ancash! ¡Volviendo la cintura! ¡Volviendo la escantina! ¡Volviendo la cintura! ¡Eso! ¡Vuerte! 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 ¡Dice! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vorreos! ¡Vete a Anglashina! ¡Ancash! 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 ¡Cuántas vitalitas de Anglash! ¡Chivolitas! ¡Vamos, Mari! ¡Y las palmas arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Así vamos, cinta! ¡Eso, eso, Mari! ¡Dale, dale! ¡Eso, eso, Mari! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias, Ancash! ¡Gracias, Guaraz! ¡Gracias, Carguaz! Y a mis amigos de UK UK, hermosura UK, hermosura UK, hermosura ¡Claro! ¡Y todo el mundo! ¡Sentando! 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 ¡Gira! ¡Gira! ¡Gira tu cuerpo, chiquita! ¡Tuma, Tuma, Tuma, Tuma! ¡Saa, sa, 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 sa! ¡Saa, sa, sa, sa! ¡Show, show, show! ¡Por Dios! ¡Después espectáculo el día de hoy! ¡Con mi compañero del Rey Gustavo ¡Y por el cantautora! ¡Marí! ¡Casano, por Dios! ¡En el corazón de todo el pueblo!